¿Hola? ¿Le puedes decir a Arta que pare de hacer stream sniping? Eh, yo no sé nada, no estoy con él Hostia, vale, vale, nada, es que me estaba haciendo stream sniping, es muy pesado Hoy va a ser un día muy hípico porque yo y... mi novio Bueno, yo a Arta, su novio, entre comillas, porque seguimos con la broma del anterior vídeo ¡Vamos a hacer el stream sniping a Nárvara! Bueno, Arta Está yendo ahora mismo ni demanda a cancelados, señorita ¿Cómo se intercambian una gafa? ¿Cómo que intercambianos la gafa? Ya estamos con la gafa otra vez a Alexandra Estamos con la gafa ya otra vez a Alexandra ¡Uy! ¡Hostias! ¡Que ni debat se ha ido al Retail Row! ¡Que me he equivocado! No, que no pasa nada, Arta, ¿ves a por él? Que sí, Alexandra, voy a por él, pero dime dónde está, porque creo que está en Ciudad Comercio, ¿verdad? Pues tendrás que ir a buscarlo, ¿no? Sí, anda, pues me tengo que recorrer el putísimo medio mapa ¡Porque está cayendo una persona aquí! ¡Ah! ¡Mátalo, pico! Está muertísimo, está muertísimo, cerro, ¿qué es? Lo siento, chavales, pero por eso estoy un poco de mal humor, ¿sabes? Por lo que pasó con... Con Alex y Arta ¿En realidad te gustaría estar conmigo de verdad, eh? Yo creo que en realidad te gusta de ti Me gusta el ruso de mi clase No existe el ruso de tu clase, si el ruso de tu clase soy yo ¿Quién sabe? A lo mejor sí que existe ¿Cómo que existe el ruso de tu clase? En esta partida, chicos, estamos haciendo el streamers de Abin con la cuenta de Paula por Arta Pero... ¿Quién es Paula? ¿Paula? ¿Paula? ¿No sabes quién es Paula? No ¿Alesandro no sabes quién es Paula? No Es mi ex de Fortnite En la segunda partida cambiará Arta de cuenta A su cuenta secundaria, Iker, que ya saldrá Iker, pero ¿estás segura de que no nos va a pillar con la cuenta de Iker? Porque la cuenta de Iker la utilizamos en el anterior vídeo que nos hicimos pasar por novios Yo me quedaría con la cuenta de Paula, ¿eh? ¿En serio? Claro, en serio, ¿quién es Paula? Lo digo de verdad que a mí es de Fortnite A ver, que no tienes peligro, ¿sabes? Que ya sé que te estás... te has asustado un poco, pero que no... Te has asustado que va Y después la tercera y cuarta partida Lo vas a hacer con tu cuenta principal Ah, pues ahora me mandas tú a hacer lo que tú quieras, ¿o qué? Pues sí, mando yo Ah, bueno, tú mandas en esta relación, ¿no? Claro que sí Ah, Alexandra, si tú mandas, dime lo que tengo que hacer con este objeto Mira, te dejo picarla Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahora me mando y voy a jugar yo Ah, es que todavía sigo flipando, tío, con lo de Ar Y Alex, te lo juro Sigo todavía flipando un poco Pero me lleva la skin de noob, tío Qué malo tiene que ser, loco Un sin skin Vale, veintitrés ¡Corto! ¡Cincuenta! ¡Hermano, tío! ¡Hermano, tío! ¡Vuelve a parar! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí, señor! Pero, pero, estará ahora mismo viendo el nombre de Paula por Arta ¿Paula por Arta? ¿Cómo? Ah, vale, 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 Paula Paula Hostia, pensé que era Arta, te lo juro, tío Y a mí me iba a cagar otra vez Fijo que la Paula vino por parte de Arta Fijo que le dijo que de hacer streamers naipi Mafia rusa, no olvides revisar el botón de suscripciones porque estamos creciendo mucho Ya que publicamos más de dos vídeos al día Y utilizar el código Arta para entrar a nuestra mafia rusa Ahora, disfrutad Pero cuidado, Alexandra, porque si yo me giro y de repente tú te giras Puede haber cosas que no queremos, ¿vale? No, mira, toma Ah, bueno, por la cara Por la cara ¿Cómo voy a estar yo jugando así a ciegas, Alexandra? ¿Qué te crees? ¿Que soy tu muñeco para jugar a hacer lo que quiera? Me estoy, me estoy Bueno, venga, te voy a hacer caso Vale, menos mal, tío Que los rusos no tenemos visión X que pueden traspasar las paredes, tío Ahí, 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 ahí ¿Y cómo esto? No, 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 así no, Alexandra Así es como muy raro Póntela por aquí Así, así, como las matriashkas Ahí está Ahí está el pollo Ahí está el pollo Pues venga Pero, Alexandra, ponla bien, ponla bien, Alexandra Mira, mira Así, así vamos a jugar Aquí no pueden ver lo que pasa La tengo secuestrada, chicos Ahora mismo o me dais 50.000 likes o no la suelto Cállate, Alexandra Va, ponla bien y voy a ir a por él ahora mismo Imaginas que adoptamos a un niño Adoptamos un rusito pequeñito Un rusito, un rusito pequeñito, eh Y lo llamaremos Max Adoptamos a Max de la serie Sí, pues sí, eh Arta, déjate de tonterías y ves al por el puto pollo Ya, 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 Alexandra Pero creo que la que estamos haciendo tonterías ahora mismo es la partida, eh Que si las banderitas, que si los secuestras, que son niños adoptados Estamos un poco crazy, crazy de la cabeza ¿Te acabas de dar cuenta? Eh, yo me di cuenta de que estás crazy, crazy hace mucho tiempo, Alexandra Ahí está, niña, va tú Pues pesa por él Pero si estoy yendo a por él No lo veo Calmate, 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 calmate Calmate, 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 calmate Me calmo, te puedo traer la bandera Otra vez no, por favor Sí Otra vez no, estoy secuestrado, chicos Alessandra, para, para, para Ahora te lo voy a hacer Alessandro, Alessandra ¿A qué te secuestro a ti? ¿A qué te secuestro a ti? Me la pongo yo Está aquí ni nevada, está aquí ni nevada, Alessandra Alessandra Vale, 22 Pero ¿por qué no puedo pegar más? Vale, 32 Vale, 76 Hostia No puede ser, tío No tengo balas No tengo balas de escopeta Mira, eh Estás detencionando esto Si no me pones la bandera No voy a poder Si no me pones la bandera Toma fuerzas Ha venido las fuerzas Ha venido las fuerzas Ha venido las fuerzas, chicos Hostia, no te creo, tío El Iker Es que este es otro seguidor Del Arta Es que lo sé, lo sé, tío Qué pesado Mandando a sus seguidores, loco Qué grande Arta ruso Vamos Pam, pam, pam Y seguimos yendo con la bandera rusa Pero lo que pasa es que cuando yo te miro No sé dónde está la bandera Porque es que literalmente lo veo Todo, 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 todo rojo Parece esto La sangre que corre por mis venas Tu sangre es azul Porque en rusa hace mucho frío ¿Sabes dónde va a hacer mucho frío? En mi nevera Alexandra, que se te está cayendo la bandera Qué vergüenza es esto Eh, pues le tenemos que decir al final a Nivat Que es una broma, eh Que estamos saliendo O sea, ya ni me acordaba de eso Porque es que Ya no es por Nivat Eh, lo estoy diciendo por mi crush O sea, que también le voy a pedir ser mi novia a mi crush ¿Crees que me va a decir que sí o que no? Que no Oh, qué pena, Alexandra O sea, tú te quieres quedar conmigo Ya lo entiendo, Alexandra Todas se quieren quedar conmigo Pero, pero bueno Eh, ruso solo hay uno para todas Mira, te voy a dar dos ofidenes de matar a Nivat A trickshot A granadazos O sea, explotarle la cabeza O matarlo normal Tú, tú eliges A granadazos A granadazos Porque los rusos explotamos Sí, señorita Pam, pam ¿Te imaginas que hacemos un, 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 un combate de boxeo? Tú contra mí ¿Quién ganaría? Yo Hombre, tú Porque tú tonificas tus brazos y yo no Porque yo ya los tengo tonificados de tanto repartir hostias Cuidadito, Alexandra con el cuello ¡Ah, está aquí! ¡Ah, no! Este es otro Esto es otro pavo Esto es otro pavo Madre mía, chicos Madre mía Me ha reventado que su madre Yo creo que voy a sacar con el pollo Ya, ya, pero hay que matar a este primero, Alexandra Vale, muertísimo ¡Ni nebat! ¡Era ni nebat! ¡Era ni nebat! ¡Era ni nebat! ¿Qué dice? ¿Alessandra, aquí era ni nebat? Eso digo yo ¿Era ni nebat? ¿Era ni nebat? ¿What the fuck? Alexandra, pero que no llevaba la skin del pollo Para que no le se... ¡Claro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Maldito cerdaco! Arda, si nebatas ni nebat en esta partida Te doy estos trofeos ¡Trofeando! ¿Sí, Alexandra? ¿Dónde has sacado estos malditos trofeos? Son míos Sí, son de mi maldita casa Son míos para hacer cable skin Son míos, Alexandra Son malditos míos Pero están muy chulos, ¿eh? Por favor, no los rompas Que les tengo muchísimo cariño Como no ganes Que sí, que sí Que voy a ganar Míralo, a mí no lo da el pollo Además, en esta partida, chicos Voy con mi skin Con mi cuenta Y sin el modo anónimo Así que ni nebat Vas a ver que somos nosotros, Alexandra No me jodas que esa es la skin de Arda, tío No, no te creo Es que sabía 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 que era él, tío Lo sabía Vale, voy a llamar, tío Hostia Está llamando a Nines ¿En serio? Sí, mira Contéstale, contéstale ¿Qué le digo? Ponle el altavoz Ponle el altavoz No sé Dile que no estás conmigo ¿Hola? ¿Le puedes decir, Arda, que pare de hacer steam sniping? Eh, yo no sé nada No estoy con él Hostia Vale, vale Nada, es que me estaba haciendo steam sniping Es muy pesado Bajo a por él ahora, ¿vale? Vale, vale ¿Qué ha llamado a mi maldito teléfono, Alexandra? Este quiere... Este quiere pelea Y voy a por él Voy a por él Me da igual, chicos Me da absolutamente igual No tengo ni armas ni nada Voy a por él Esta vez me lo cargo Venga, Arda, venga Que sí, Alexandra Que vamos, vamos Mira, está en esta casa Aré por mí, por tu novia Está en esta casa Haré todo lo que sea posible Por mi novia falsa Eh, no se la lia, Alexandra Mira cómo no se la lia Si es que me decían Que era el mejor putísimo jugador de Fortnite Mira, le reemplazo por aquí Le reemplazo por aquí Alexandra Si es que, madre mía Si es que, un putísimo constructor Vale, está saliendo por aquí Vale Voy a ponerle esto aquí Edito aquí Chiqui, chiqui Mira Pongo esto aquí Cabrón ¡Hostias! Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias, eh! Vamos, Arda Vamos, vamos ¡Que lo tienes ahí! ¡Venga! ¡Lo tengo ahí! Lo tengo aquí, Alexandra Vale, vale, vale ¡Chin, chin! Lo reemplazo, lo reemplazo Lo tengo, lo reemplazo ¡Bienísimo, chicos! ¿Quieres estos trofeos o no? ¡Me los vas a dar, Alexandra! ¡Por qué lo acabo de hacer! ¡Y ahora se han tirado Que somos nosotros! ¡Let's go! Mira que lo sabía Mira que sabía que era Harta, tío ¡Qué pesado, loco! ¡Dios! Y fijo que era él La de las otras cuentas Es que lo sabía ¡Venga, Harta, tómatelo, Mery! ¡We are the champion! ¡Let's go! ¿Le decimos a mi llevador ahora mismo Que no somos novias? ¿Le decimos ya? Lo que tú quieras Vamos, Harta ¿Qué hacemos? Lo que tú quieras, Alexandra A mí me da igual Mientras que a mí, Mae, no me mate Yo hago lo que tú dices, Alexandra Está las cosas en tu poder Venga, vamos a decirlo ya ¿Se lo decimos ya? Vamos a decirlo ya ¿Estás segura? Segurísima Bueno, segurísima no, pero venga Entonces, Alexandra Dime, ¿sí o no? ¿Quieres o no? No Vamos a seguir con el trolleyo La verdad no entiendo a esta chica Te lo juro O sea, dice que sí Dice que no Mi mente ahora mismo está Luli, luli, luli Eh, Aparta Squad La diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a Minecraft O a lo que queráis Adiós Like I'm